¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡Gracias por los aplausos! Muy bien chicos, el reporte del día de hoy es algo que nadie solo esperaba. Tal vez ya todo Robloxiano sabe sobre esto. Roblox está caído. Sí, señores. ¿Qué está pasando con Roblox? Ni yo lo sé, pero para eso estamos aquí. Noticias con Lori, para buscar un poco más de este problema paranormal. ¿Qué es lo que está pasando en Roblox? No sé, me parezco, me parezco. ¿A quién me parezco? ¡Vaya dato perturbador! Aquí tenemos un video donde nos muestra qué es lo que está pasando aquí en Roblox, en la ciudad Broheaven. Así que vamos a verlo, por favor. Pónganlo. Yo creía que esto me estaba pasando a mí, pero le está pasando a 150.000 personas. Esto me está pasando a mí, que está pasando a ti, que está pasando a todo Robloxiano. Que te pica racista. ¡No pira mi pelo, idiota! Esto es... A la mierda, esto se está volviendo horrible. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo creo que ya se está arreglando. Más o menos, por ahí van. Es la única... ¡Dios mío! ¿Cómo es posible este suceso? Ya se me cargó mi pelito. ¿What? Roblox cerró el servidor por mantenimiento inter... Bueno, chicos, no se preocupen. Esto ya pasó literalmente. Lo grabé yo. Ay, yo vi. Pero ya pasó todo. Ya... Ya pasó todo. O sea, ya... Ya me desperté y que está súper bien. Y bueno, esas fueron las noticias del día de hoy. Ojalá les haya gustado más noticias con Lori. Pronto, 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 pronto. Así que... Besitos, mi gente. Me largo.